hola hola muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes el día de hoy quiero compartirte mi receta de cómo preparo yo un caldo de papa con tocino queda bien sabroso y es súper fácil de preparar bueno para hacer el caldo de papa con tocino vamos a necesitar los siguientes ingredientes vamos a necesitar una cucharada de consomé de pollo, cominos, tres dientes de ajo, orégano seco, tocino, tres jitomates, dos chiles verdes, jalapeños, media cebolla, cilantro y las papas aquí tengo nueve papas entonces son las que vamos a necesitar para preparar nuestro caldo de papa con tocino nos va a quedar bien sabroso bueno vamos a empezar entonces ahorita a preparar nuestro caldo aquí yo dejo las papas por un momento en agua con sal entonces ahorita ya vamos a empezar a picar las papas y vamos a empezar a preparar ya nuestra sopa bueno entonces lo que vamos a empezar a hacer vamos a poner el tocino y aquí no le vamos a poner el aceite porque el tocino suelta ya la grasita entonces con esa grasita vamos a cocinarlo entonces vamos a empezar a dorar el tocino bueno entonces aquí ya le pusimos las papas también y unos pedazos de cebollita aquí están aquí lo que vamos a hacer vamos a dejar que la papa se dore un poquito más con el aceite del tocino por aquí ya tenemos los chiles también vamos a dejarlos ahí es bien importante que lo pongas a fuego medio bueno entonces así vamos a dejar ahorita ya el tocino con las papas para que se vayan cocinando bueno el siguiente paso vamos a empezar a licuar los cominos el consomé también el orégano seco junto con los ajos el jitomate y la cebolla vamos a licuarlos para ponérselos ya a nuestro caldo de papa con tocino nos va a quedar bien sabroso este caldito bueno entonces ahorita ya le pusimos lo que licuamos el jitomate con los demás ingredientes vamos a dejarlo por aproximadamente otros 15 minutos más así queda ya el caldo de papa con tocino queda bien sabroso de verdad vale la pena hacerlo te invito para que te suscribas a mi canal en mis recetas para ti muchas gracias por ver mis vídeos y que tengas un hermoso y excelente día con tu hermosa familia adiós